¿Cómo están amigos? Bienvenidos al anecdotario de este día, ya se los debía, la semana pasada publicamos un video que me siento súper orgulloso por cómo lo logramos, por la personalidad que tuvimos de invitada o que pude tener interacción, te estoy hablando del video de Will Smith. Ya les había compartido un anecdotario de Will Smith de las veces que lo había conocido, que habían sido un par de veces, una aquí en México cuando grabó Bad Boys y otra en Budapest cuando hizo como este tour de prensa de la película de Gemini Man. En esta ocasión tuvo un meet and greet, era un meet and greet súper express, súper fugaz, o sea, lo que vieron con el escorpión, la interacción que tuvo Will Smith con el escorpión en aquella ocasión, lo que ven es lo que hay, no hay visión. Esos segundos, yo creo que en total dos minutos máximo de material de Will Smith y de el escorpión dorado a cuadro existen porque no hay más. Eso fue lo que hubo, nada más. Pero ahora, avanzando con las propuestas, salió por ahí la posibilidad de interactuar ya más a fondo con Will Smith y el escorpión dorado. Y me hablan y me dicen, oye Alex, pues lo que habíamos platicado alguna vez, podríamos hacerlo real, Híjole Studios, así a punto de lograr escorpión al volante con Will Smith que tanto me lo están pidiendo. No lo hemos logrado todavía, así que más adelante se podría dar. Pero el punto es que por temas logísticos tenía que ser en interior, todo esto tenía que ser en interior, esta dinámica. Y entonces me dijeron, ¿sabes qué? Le van a dedicar estos minutos a Latinoamérica y tú te vas a llevar casi la mitad del tiempo y se los vamos a regalar al escorpión dorado. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, pues vamos a convertirnos en chicos malos. Chico malo, chico malo, ¿qué vas a hacer cuando vengan por ti? El intercambio cultural de los Bad Boys, de Will Smith, Martin Lawrence y el señor escorpión don dorado. Y estuvo bastante divertido, nerviosos. Sí estaban nerviosos, porque estar con una figura de ese tamaño implica muchos temas logísticos y muchas personas, muchas aprobaciones. Entonces, el equipo de Sony Pictures de aquí de México hizo un trabajo titánico gracias a LINE, gracias a todos los involucrados. Y luego estando allá, pues también el equipo de Sony de Estados Unidos ya involucrado, todo lo tienen que tener lo más controlado posible para no llevarse malas sorpresas. Porque sí, a lo largo de las experiencias que se van grabando y que se van haciendo, pues siempre hay cosas que no salen como uno pensaba. Y entonces, eso sucede, que los encargados de todo esto tengan sus grandes reservas acerca de cada una de las actividades. Entonces te piden que seas lo más específico posible. El punto es que cuando me confirman esto, yo estaba en Los Ángeles haciendo lo del programa de tele que les he estado platicando, el Late Night Show. Nos cayó la noche con Alex Montiel próximamente. El punto es que estamos ahí y entonces me dicen, ya se confirmó, se va a poder hacer esta parte de que te den consejos para ser bad boy, etc., etc., para ser un buen policía. Y de repente alguien se mete en la junta y me dice, oye Alex, está aquí Rob. ¿Quién es Rob? ¿Se acuerdan en los premios de la radio que había un tipo de gorrita y de lentes tatuado? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No, no traigo nada. ¿No tienes? Tranquilo, pues. No, 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 no. Ya, ya, ya. Está bueno, pues. Este cuate es el mejor barbero del planeta. Hace unos dibujos, unos diseños super cañones en Estados Unidos. Ahí les dejo su cuenta de Instagram. Entonces Rob ya desde esa vez me vio al pecho y me dijo, no manches, tengo ahí un lienzo. Hay que hacer algo. Dijo, ¿de qué hablas? Y me enseña su trabajo. Y dije, wow, ese está muy cagado. Me da gusto, eres de los míos. Deberíamos interactuar ahí para mostrar nuestro talento. Sale, ya está. Y entonces ya nos habíamos mensajeado para ver qué hacíamos y no coincidíamos en tiempos. Pues porque él vive en Estados Unidos. El punto es que ahí estamos como platicando. Y dicen, está aquí Rob en Los Ángeles. ¿Quieres hacer algo con él, Alex? Y yo, sí. Pero qué figura de mu... Pues ya nos pusimos de acuerdo y me hizo un Will Smith. El proceso llevó... Sí, se llevó su rato, güey. Hora y media, dos. Lo hizo lo más práctico posible, pero tenía que quedar muy, muy chingón. Uno de los retos que había era que nos durara el corte. Es un corte el que hizo, pero está retocado con un poco de pintura. Si ustedes ven los artes que hace en las cabelleras, yo no sé por qué no me lo hizo en la cabellera. ¡Están haciendo tazán! ¡Calvo! 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 ¡Pues ojos! Pues le ponen mucha pintura. Entonces, el reto era que ese día era viernes y cuando yo iba a interactuar con Will, era el lunes. Entonces, era como doctor, güey, ¿no? A ver, doctor, ¿qué tengo que hacer para que me dure? No, pues, este, sí te puedes bañar. No estuve marrano tres días. Sí te puedes bañar, pero no con agua caliente y no te vayas a tallar el pecho. Sí, que te caiga agua, que te caiga jabón, pero no te talles el pecho si no lleva el... A la entrevista de Dana Paola me fui con el tatuaje fresco. Y entonces tenía que estar así. ¿Alguna persona de estas quieren ver cómo joder? Mira, Dana Paola sí se puso cinturón y tú de irresponse. No, sí tenía cinturón puesto. Pero, pues, tenía la parte de la cintura aquí puesta y la parte del pecho la tenía como agarrada. A veces la agarraba con la rodilla, ¿no? Me la ponía así o la agarraba con la otra mano. Para que no se pegara la camiseta al pecho y valiera queso, ¿no? Chequen cómo se veía fresquecito. Es un negro súper intenso porque está fresco. Tardó un ratote en que se sacara. La buena noticia es que me duró y justamente para el lunes que entrevisté a Will Smith, la pintura no estaba tan fresca, pero estaba como más diluida y entonces ya parecía más natura. Entonces estaba súper chida. Hace rato un amigo me ve y dice, a ver, encígame. Y todavía lo tengo. Todavía tengo mi Will Smith. Mire, cómo se ve ahora que ya no tiene como la pintura. Así se ve. Pero todavía se ve, ¿no? Todavía se ve como las facciones todavía están. No sé qué hacer. Muchachos, tengo una duda. ¿Me lo dejo crecer o lo emparejo de una vez? ¡Vote ya! Bueno, regresemos al punto. Ya estando ya en Miami, se lanzó conmigo Manu. Manu también fue actor extra, que fue el que cateamos, ¿no? Yo estoy hablando de... Oh, ese hombre, ese hombre con el hat. Yo pensé que te hablabas de ese hombre con el hat. Ahí está. Estás como... No, definitivamente no quieres intentar arrastrar a ese hombre con el hat. Es un marino. El que recibió los insultos del escorpión Manu, muchas gracias. Y obviamente el que estuvo checando todo lo del audio. La dinámica no puedo salir mejor. Entonces, ¿de dónde empezamos? Empezamos aquí conmigo. Aquí, en el baño, en el escenario. Básicamente, esto es un personaje de la comedia. Yo soy parte de los haters, los trolls en la Internet. Así que soy un bad boy en México. Quiero que tu avance. Ok. Y te voy a dar un poco de mis tips, mis todos los mexicanos. Ok, cómo ser un bad boy, básicamente. Cómo ser un bad boy. Ok, perfecto. Yo tenía en la mente varias puntos que quería hacer con ellos. Quería cantar la de Chico Malo. Chico Malo, Chico Malo. ¿Qué vas a hacer? Quería bailar con ellos. Primero paso, quiero piensar. Oh, eso... Yo quiero piensar. Yo quiero piensar. Yo quiero piensar. El segundo paso, no me importa. No me importa. No me importa. Oh, oh, oh. El tercer paso, corto el árbitro. Corto el árbitro. Corto el árbitro. Corto el árbitro. El tercer paso, voy a locos. Estoy locos. Todo lo mismo. Sí, sí, sí. Quería caminar con buena actitud. Hay confianza en tu camisa. Un par de frases, un par de cosas en español. Y el remate es, pues, ¿qué tan comprometido están el uno con el otro? ¿Qué es lo más extremo que harían el uno por el otro? Y les enseñé el tantaje. Se morían de risa. Will Smith no lo podía creer. Martin Lawrence estaba literalmente doblado de risa. Estuvo muy chistoso. Y bueno, subimos esas fotos a las redes sociales. Y reventó, güey. Acuérdense de mí. En mi top 9 de fotos y esas de estas fotos del año. Va a estar esta. Casi, casi les aseguro que en primer lugar. Esperemos que no. Porque así me pone el reto de hacer más cosas más chingonas. El punto es que Will Smith no lo podía creer. Dice, güey. Es la primera vez que veo esto. Esto sí es nuevo totalmente para mí. Se tomó fotos. Me las pidió. Se las mandé por airdrop. Y dije, sí, claro. Dame tu whats. Ah, por airdrop. Y ya se las pasé. Estuvo muy divertido, güey. Estuvo muy cagado. Al final, todo el nerviosismo que existía de saber si iba a funcionar el video. Si lo iban a tomar bien o mal. Si íbamos a poder fluir. Si íbamos a poder conectar. Todo salió perfecto. Y todo esto pues para entretenerte, güey. Todo esto para que te la pases bien. ¿Para qué? Para que tengas minutos de entretenimiento. Y siempre estamos pensando algo nuevo. Algo distinto. Y cuando los planetas se alinean de esta forma para que se logre. No me queda más que decir. Gracias a la vida. Gracias al amor. Gracias al destino. Gracias a Dios. Gracias a lo que tú quieras creer. Pero gracias a eso estoy aquí. Y gracias a ti por darle play. Porque fue una gran experiencia. Y lo hice con todo el corazón y toda la pasión. Para que tú te la pasaras bien. Estuvimos haciendo la alfombra roja. Y ya después hicimos esa interacción. Vimos la película. Los dos tipazos. Martin Lawrence y Woody Smith. Le echaron muchas ganas la vez pasada. Criticaron un poco a Martin Lawrence. Cuando estábamos en la entrevista aquí en México. Porque estaba como muy cabizbajo. Estaba yo creo muy cansado. Muy desvelado. Ahora estaba mucho más energético. Estaba más divertido. Más chistoso. Bailaron pasitos duranguenses. Will Smith y Martin Lawrence. Y así como lo ven. A cuadro se ve vacío el pasillo ¿no? Bueno alrededor de nosotros. Estaban cuatrocientas mil quinientos ochenta y siete punto dos personas. Porque es que había uno muy chaparrito. Pero me dejaron trabajar. Grabó el George. Grabó a Alexis la cámara abierta. Mano el audio. Y había otra cámara testigo de Sony o de Will. No estoy seguro de quién haya sido. Pero los de seguridad estaban a la vuelta del pasillo literalmente. No se metieron en absoluto. Nadie me fue a hacer jetas de. Uy ya corte bien. Todo esto que es tan nefasto que siempre sucede. Aquí no. Aquí confiaron casi casi a ciegas todo mundo. De que iban a salir las cosas bien. Me dejaron trabajar. Me dejaron hacer magia con ellos. Ellos lo disfrutaron mucho. Definitivamente. Perfecto. Will has made Martellori's Bad Boys for Life. Thank you. Thank you guys. I appreciate you man. Thank you. Pues bueno. Ahí estaba rodeado del equipo de seguridad. Seguramente yo pienso que me dejaron trabajar muy bien. Pero tenía puntos infrarrojos. Que no se podían detectar. De snipers que me estaban apuntando cualquier pedo. Adiós. Me desaparecía. Pero es que bueno que no me enteré. Porque me la pasé a toda madre. Salió un video muy chingón. Tengo entendido que ya llegó a las 20 millones de reproducciones. No sé. Estoy especulando totalmente. Porque esto inclusive lo grabamos antes de que se suba el video. Así que ya no es mi video. Muchas veces es así. Yo hice todo lo que está en mi parte. Mi equipo hizo todo lo que estuvo en su talento. Para que a ustedes les guste el video. Lo echamos al aire. Y lo demás. Lo demás es su parte. Así que hagan su parte. Y compartan este video. Pónganle like. Pónganle play. Enséñenselo a quien más confianza le tengan. Y para que se viralice. Y para que podamos tener más de este tipo de oportunidades. Y que podamos compartir más videos épicos. Como este de Will Smith, Matthew Lawrence, Bad Boys for Life. Escorpión Dorado. Con el peluche en el estuche rasurado. Yo soy Alex Montier. Espero que les haya gustado. Síganme en Instagram. Síganme en Twitter. Síganme en todas partes. Pónganle like. Y suscríbase también a este canal. Que es La Lata. Donde te platico lo mejor. El anecdotario. Las mejores historias detrás de los videos que más te gustan. Pasenlo chido. Nos vemos en el cine. Bye. Música 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 Música